Ok, muy bien. A ver, vamos a intentar que esta vez puede estar bien. Vamos a ver que se establezca. Y voy a dejar ingresar uno por uno, creo, a los participantes a la reunión. A ver, ¿qué tal me escuchan ahora, jóvenes? Bien, profesor, ahora sí. Ya ven, no les digo, sí, es un problema esto de que no se crea bien la sala. Parece que por alguna razón, cuando, ¿qué será? Pues no será, ¿no? Pero estoy, este, he vuelto a crearla y todos están ingresando de a pocos. Mire, ahora sí se escucha bien. ¿Listo? A ver, entonces estamos ingresando acá, jóvenes. Muy bien. A ver, ahí vamos. Listo. Muy bien. Entonces, miren, ya somos. Ok, a ver. Estamos ingresando. A ver, un ratito. Ahí vamos ingresando. Ya faltan solamente como nueve personas. A ver, listo. Wow. Perfecto. A ver, jóvenes, ¿qué tal me escuchan, muchachos? A ver, ahí, ¿qué tal? Se arregló el... Está bien, está bien, ahora sí está bien. Ahora sí, ¿ve? Ahora sí, ¿ve? Ya, perfecto. Ahora sí. Solucionado esto. Muy bien. Ya se escucha hasta el guau guau que está ladrando en el fondo. Hasta que se come el pelo. Listo. Muy bien. Entonces, ahora les comparto mi pantalla. A ver, vamos a compartir la pantalla. ¿Dónde está aquí? Perfecto. Compartimos la pantalla. Ahí está, muchachos. Entonces, ¿estoy grabando? Sí, sí estoy grabando. Muy bien. Entonces, hoy día vamos a desarrollar nuestra clase de los pronombres demostrativos. En inglés es demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns. And, if you can see, y si ustedes pueden ver, dice, if you can see here, ¿sí? Demonstrative pronouns, dice, los pronombres demostrativos. Demonstrative pronouns, dice, are used to show the relative distance between the speaker and the noun. Los pronombres demostrativos son usados para mostrar la distancia relativa entre la persona que habla y el sustantivo. ¿Qué sustantivo? Bueno, al que hacemos referencia. ¿Ya? En inglés, there are four demonstrative pronouns. En inglés, hay cuatro pronombres demostrativos. This, these, that, and those. A ver, this, these, that, and those. Una última vez. This, these, that, and those. Y no se olviden de sacar la lengua entre los dientes al momento de pronunciar esto. This, these, that, and those. Ok, perfecto. Esos son los cuatro. Ahora, ¿cómo los ubicamos? ¿Cómo los reconocemos? Bueno, es muy sencillo. Miren, dice, cuando nosotros utilizamos un cuadro de doble entrada como este de aquí, en un eje vamos a poner la cantidad, the quantity, la cantidad. Singular significa singular, o sea, uno. Plural significa more than one, más de uno. Dos, tres, cuatro mil, lo que fuera. ¿Sí? Singular, one, plural, more than one, más de uno. Y en este eje de acá vamos a poner la distancia, the distance. ¿Sí? The distance. La distancia puede ser cerca o lejos. O sea, the distance could be near or far. ¿Ok? Entonces nosotros hacemos nuestra comparación. ¿Qué decimos? If something is just one thing, singular, but it's near, we use this. Como por ejemplo, this is my screen. This is my computer. This is my cell phone. Esta es mi pantalla. Este es mi celular. Esta es mi computadora. ¿Sí? Porque la tienen ustedes delante. ¿Sí? This is my mouse. This. Este es mi ratón. Lo tengo en la mano. Estoy usándolo para la clase. ¿Sí? Pero cuando hay varias cosas, es plural, more than one, y están cerca, entonces ya no uso this. Utilizo these. ¿Sí? ¿Escucharon? This. Casi, casi como que si fuera una e, como que estuviesen al revés, ¿no? Y esto se pronuncia these, bien agudito. These y más largo. These. Entonces, these are keys. ¿El profesor qué ha dicho? Estas son teclas. En tu computadora hay teclas. ¿Estás viendo? Entonces tú dices estas, porque están delante tuyo. Mira, uh, hay un montón de teclas. These are keys. Estas son teclas. ¿Sí? Mira tu mano y tienes cinco dedos. These are my fingers. Estos son mis dedos. These are my fingers. ¿Sí? Y, entonces, podemos decir, si miras tus dos manos, mira tus dos manos. These are my hands. Estas son mis manos. These are my hands. ¿Sí? Entonces, hemos hecho mención a una sola cosa cerca con this. This is my computer. This is my laptop. This is my screen. Pero podemos hacer mención a varias cosas, plural, que están cerca, near, con these. These are my fingers, my fingers, that keys, or my hands. ¿Sí? Hacemos mención a las teclas, mis manos o mis dedos. ¿Ya? ¿Qué pasa si ahora ya no trabajamos cerca, sino trabajamos lejos, far? Si es una sola cosa, decimos, that, that is a window. Esa, mira, para allá. O, that is a door. Esa, mira, en tu cuarto, en tu sala, donde estás, mira, esa, la de allá, ¿qué cosa es? Una puerta. ¿Ves? Entonces, tú dices, that is a door, that is a door. Esa es una puerta, ¿sí? Esa es la de allá. Y más allá, that is a window, that is, that is a window. Esa es una ventana, ¿sí? Entonces, tenemos que cuando hablamos de una cosa y está lejos, usamos that. Pero también podemos hablar de those. Those es cuando hay varias cosas y están lejos. Varias cosas y están lejos. Those are my friends. Those, esos son mis amigos. Y las chicas, ¿qué pueden decir? Those are my friends, too. Esas son mis amigas también, ¿sí? Entonces, se usa igual que usaríamos en español. Pero, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto lo siguiente. Voy a escribirlo rápidamente, ¿sí? Voy a comenzar por aquí atrás. Entonces, ¿qué dice? Miren, un ratito. Significa que, yo voy a escribir acá. Those me reemplaza a muchos pronombres demostrativos. Oh, ¿quién llegó? ¿Quién llegó? Un ratito, ¿quién llegó? ¿Alguien ha llegado? Ah, James Ramos. Listo. Ahí está. Me reemplaza a muchos pronombres demostrativos. Vamos a poner acá. Por ejemplo, ¿qué sería? Vamos a hacer eso. Esos, esas, ¿qué más? Aquellos o aquellas. ¿Sí? Esos, esas, aquellos, aquellas. Todos esos pronombres son los que, those, reemplazan. A ver, ¿qué pasa si yo utilizo este de acá? That. En celeste, ¿cierto? En celeste. Listo. Entonces, that. ¿Qué cosa es that? That es... Ese, esa y eso. O también podría ser aquel, aquella, perdón. Aquella, aquel, aquella o aquello. Entonces, vean. Ahí tenemos. Y aquí, que sería this. This, está demoradito. This es... Uy, ¿qué pasó? Este. Esta. O esto. ¿Listo? Ahí está. Este, esta o esto. Y por último, acá tendríamos también... Cuando estamos hablando de algo que está cerca, pero son varios. Entonces serían... Estos. O estas. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos todos nuestros posibles... Imagínense. Vean ustedes, jóvenes, cuántos pronombres demostrativos tenemos en español. Y cuántos tienen los de habla inglesa. En inglés solamente hay cuatro. Como lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Cuatro pronombres demostrativos. This, these, that and those. Y aquí está su uso. Acá ustedes lo pueden ver. ¿No? Acá están los reemplazos. Entonces, si es singular o plural, if it's near or if it's far. ¿Sí? Si está cerca o está lejos. O si son uno o más de uno. ¿Listo? Este es el eje de las cantidades. Este es el eje de las distancias. ¿Listo? Tómenle captura de pantalla, por favor, muchachos. Tómenle captura de pantalla. ¿Y? ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Muy bien. Creo que vamos entendiendo. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. A ver, vamos a ver unos ejemplos. Entonces. A ver. Ya. Tomo captura de pantalla también aquí. Y avanzo. Y ahora sí voy a tener que entonces. Ahora miren. Esto de aquí lo voy a mover para allá. Esto lo voy a mover para allá. Porque esto no está jugando acá ahorita. Esto lo voy a mover para allá. ¿Listo? Y entonces, fíjense ahora. Dice. We use this and this, this, and this to refer to something that is here, near. Nosotros usamos este, esta, esto, y estos o estas para referirnos a algo que está aquí, que está cerca. ¿Ya? Entonces vamos a escribir, por ejemplo. This is my car. This is my car. ¿Qué sería entonces? A ver. ¿Quién me iba a traducir? This is my car. Ese es mi carro. A ver. ¿Cómo, cómo? Ese es mi carro. This. Fíjense lo que estoy diciendo. Este. Este. Esto es mi carro. Fíjense bien, pues. Fíjense. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que nosotros utilizamos. Este. Utilizamos para algo que está aquí. Ay, Dios mío. Aquí. O sea, que está cerca. ¿Sí? Here es aquí. Es algo que está cerca. Entonces, si está cerca, ¿cómo yo lo digo? ¿Cómo lo digo en español? Este es mi carro. Este es mi carro. Este es mi carro. Claro. Este es mi carro. ¿Sí? Estamos hablando de singular. Este. No ese. Este es mi carro. This is my car. Not that car. ¿Sí? Este es mi carro. This. This is my car. Not that car. ¿Sí? No el de allá. ¿Sí? Este es mi carro. ¿Sí? Y cuando hablamos en plural. En plural. ¿Cómo sería? A ver. Si hablamos en plural. A ver. ¿Quién me ayuda a traducir esa oración? Estos son nuestras niñas. Estos son nuestras niñas. Porque ya habíamos visto children. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos en la clase anterior. Justamente. Por eso les puse el ejemplo de children. ¿Qué era children? Niños en plural, ¿no? Plural y regular. ¿Se acuerdan? Pero this, ¿eh? Entonces, ¿qué significa this? This significaría... Estos. 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 Ahí, perdón. Lo puse con mi noción. Estos. Estos. ¿Qué cosa? Son nuestros niños. Niños. Ahora, al decir nuestros niños, estamos diciendo, pues, o sea, puede ser que tenga un hijo y dos hijas. O dos hijos y una hija. Pero en general que son niños, ¿no? Niños. No se está refiriendo solo a niños o a hombres. Están mezclados ahí. Porque estamos usando children. No estoy diciendo boy o girl. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la clase anterior? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos. This is my car. Este es mi car. This is my car. Y these are our children. ¿Listo? Ok. Ahora, miren, ¿ah? Ok. Esto es para cuando estamos aquí cerca. ¿Y qué pasa? Cuando estamos en otro sitio. Ya no estamos cerca. Si no, estamos lejos. There. Allá. There. A ver, ¿pero los demás no escuchan entrecortados, chicos? Ahorita no se le escucha entrecortado, pero cuando explica. Estaba hablando de la clase también. Se le escucha entrecortado. Ah, ya. Entonces voy a hablar un poco más pausado. Listo. Entonces, ahora, miren, ahora veamos acá. Ahora veamos otra situación. That is our house. ¿Sí? Dice, we use that. O sea, ese, esa, eso, aquel, aquella, aquello, and those, esos, esas, aquellos, aquellas, to refer to something that is there. ¿Qué cosa es there? There es... There es allá. Allá o allí. Allá. O sea, que está lejos. Ahí está. Allá. There significa allá. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿cómo sería aquí? That, that is our house. ¿Sí? That. Entonces... Esa es mi casa. Muy bien, muy bien. Entonces yo le digo... Esa es mi casa. ¿Me das cuenta? Porque está lejos. Esa es mi casa. Esa es mi casa. That. ¿Sí? That is our house. No, 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 no. No es... ¿Por qué? No es... No es mí. Es nuestra. Es nuestra casa. Our. El nombre. Ese es un posesivo en primera persona en plural. Our. Nuestra. That is our house. Esa es nuestra casa. That is our house. Es nuestra casa. ¿Listo? Y ahora sí dice, mira... Those are my shoes. Those, plural. ¿Sabes que esos son mis zapatos? Claro. Esos son mis zapatos. Esos son mis zapatos. Claro, muy bien. Eso, esos, esos, los que caminan solos, ¿no? ¿Y por qué están allá? ¿Tú por qué crees que están allá mis zapatos? Dicen, ¿no? Esos son mis zapatos. ¿Listo? Están todos pestíferos esos zapatos, no esas zapatillas, ¿no? Entonces, esos son mis zapatos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos, miren muchachos, ¿eh? ¿Cuál es entonces el detalle? Que cuando algo está allá, está lejos. Cuando algo está allá, está lejos. Usamos that and those. That sí es singular. Those sí son plural. Pero, si estamos cerca, here, usamos these, o sea, this or these. Este es mi carro, está cerca. This is my car or these are our children. ¿Listo? Entonces, por favor, anoten esto, jóvenes. Anoten, anótenlo. ¿Ya? Fíjense, estas dos diapositivas, ustedes la van a tener que completar, ¿ah? A ver, ¿le tomaron captura de pantalla aquí? Tomen de captura de pantalla. Tres, dos, uno, va. Listo, ahí está. Y ahora le toman captura de pantalla aquí. Este otro también, ¿no? ¿Por qué? Porque está de lejos. ¿Ya? Ahora, ¿se han dado cuenta, muchachos, que los pronomes demostrativos en todos estos ejemplos que les estoy poniendo, ¿dónde están? Están en la parte de adelante, ¿no es cierto? Están al principio. Están al principio. Pero los pronombres demostrativos también pueden ir al final o al medio. Miren, acá les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Acá les voy a poner un ejemplo, miren. Ahí tengo que mover todo esto. Tengo que mover todo esto. Tengo que mover todo esto, todo esto. Ya, listo. Ahí está. A ver, entonces, a ver, dice, traduzco. You can also use demonstrative pronouns by themselves. O sea, por ellos mismos. Mira, a ver, fíjate. Yo les enseño aquí. Bien facilito, muchachos. Mira, dice. Did you do that? ¿Qué creen que estoy diciendo? Did you do that? ¿Hiciste eso? Claro, hiciste eso, ¿sí? Hiciste tú eso. Hiciste eso. Did you do that? Muy bien. ¿Se dieron cuenta que fue así? Entonces, en ese caso, estoy usando that, ¿sí? Y that está lejos. Entonces, yo le pongo, ¿no? Aquí. Did you do that? ¿Qué es esto? Hiciste tú eso. ¿Sí? Porque está lejos. Estoy usando that, ¿cierto? Hiciste tú eso. Ahí está. Hiciste tú eso. Muy bien. Ya, a ver, vamos con este otro. Pero, I'd like to buy this. I'd like to buy this. Oh, these are nice shoes. Or these are nice, these are nice cell phones or whatever, ¿no? Shirts or skirts. I could like to buy this. These pants. Ahí está. Más fácil. These pants. I would like to buy these pants. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Alguien tiene idea? En una tienda. I'd like to buy these pants. ¿Gustaría comprar estos? Me gustaría comprar estos. Me gustaría, I'd like to buy, comprar these, estos, estos lapiceros, estos zapatos, ¿eh? Entonces, qué fácil, ¿ven? También puedo usarlo así. Por eso, como están, como funcionan como, como este, el sujeto de la oración, por eso se le llama pronombres, pronombres, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver dónde está, dónde está mi, mi, mi. Entonces, serían estos, ¿no es cierto? Estos. Entonces, voy a escribir aquí. Dice, me gustaría, me gustaría comprar, ¿qué cosa? Estos. 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 No, no, ¿para qué le pongo, para qué le puse pregunta? Sí, me gustaría comprar estos, ¿sí? I would like to buy these. Me gustaría comprar estos, ¿eh? Me gustaría comprar estos. I would like to buy these. ¿Listo? Ya, a ver, el último. Miren, el último. De los ejemplos que le estoy poniendo, dice. Entonces, el vendedor te dice, como está por allá, ¿no? Which of those would you like? ¿Sí? Which of those. ¿Cuál de estos te gustaría? ¿Cuál de? ¿De estos te gustaría? A ver, fíjense bien. Mira, está diciendo, those. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuál de esos te gustaría? Esos. Claro, muy bien. ¿Cierto? A ver, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Cuál de esos? Porque él está lejos. ¿Cuál de esos te gustaría? Ahí está, ¿ves? ¿Cuál de esos te gustaría? Ahí está. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros podemos utilizarlo, estos pronomes demostrativos, según lo que necesitemos. ¿Ven qué fácil? ¿Sí? Ahora, miren, para que vean que esto es recontrafácil, muchachos. ¿Ya? Ahora, miren, ¿ah? Ahora. Entonces. Yo les lanzo preguntitas. A ver. Did you do that? ¿Hiciste tú eso? Ahora, ¿quién me dice, escribiendo en el chat de Zoom, ah? Escribiendo en el chat de Zoom. Voy a activar acá mi chat de Zoom. Voy a activar mi chat de Zoom. Aquí está, para poder ver quién es el primero que pone. A ver. Entonces, activando en el chat, yo digo, ¿cómo diría, cómo diría, hiciste tú esto? A ver, ¿cómo sería en inglés? ¿Hiciste tú esto? A ver, escribiendo en el chat de Zoom. ¿Hiciste tú esto? A ver, vamos, vamos. ¿Sí? Noten participación. Ustedes saben que acá todo queda registrado. A ver, ¿cómo sería? ¿Hiciste tú esto? Ajá. A ver. ¿Quién fue primero? Valeria Almejo. Muy bien, la primerita. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué dice? Claro. Si eso es that, y ahora es esto, lo único que le tengo que hacer es cambiar. Pues, en lugar de that, le pongo this. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería, hiciste tú esto? Sería, did you do this? Tan, tan. Así de fácil. Así de fácil lo cambio. Hiciste tú esto. Did you do this? ¿Se dan cuenta? Porque está cerca y es uno. Did you do this? ¿Listo? Ok. A ver, otra, otra, otra pregunta. A ver. Oh, joder. Ahora con este. Ya, miren. Entonces, ya. En la tienda. No, no, wait, 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 wait. No, no, no. Espera, espera, espera. Wait, 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 wait. No, no. You know what? I would like to buy... Y ahí, ¿cómo diría? Me gustaría comprar... Esas. Esas. ¿Cómo diría? Me gustaría comprar esas. Las de allá. ¿Cómo sería? A ver. Muy bien. Muy bien. Sofía, Valery. Claro. ¿No es cierto? Lo único... Es todo igual. Solamente le cambio, pues, ¿no? Entonces, sería igualito. Miren, sería... Le estoy quitando la contracción, ¿ah? Para que lo vean. Ese I apóstrofe de es I would like to buy. Y le pongo en lugar de this, le pongo those. Profesor, pero those también es esas. Claro, hemos dicho que es esos o esas también. Esas carteras, those, también. También podemos usar, ¿sí? Hemos dicho que es para esos o para esas. ¿Ven qué fácil? Por eso les digo, chicos, que el inglés es más fácil. Es más fácil. Los pobres gringos se recontraparten su cabeza ahí poniendo 15 pronombres demostrativos. Entonces, nosotros tenemos que aprender cuatro. Muy bien, muy bien. Ya. Ya. Y la última, y la última. A ver, a ver, ¿ah? A ver, a ver. La última. Entonces, dice... A ver. A ver. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, si el vendedor... Entonces, como ahora está más cerca, le dice... ¿Cuál de estos le gustaría... ¿Cuál de estos le gustaría a su Andrés? Está, pero con un filo bravo. Muy bien, Andrés. ¿Sí? ¿Cuál de estos? ¿Sí? ¿Cuál de estos sería? Which... Lo que ha puesto Andrés está bien. Which one. Pero en este caso no vamos a utilizar eso. Vamos a mantener la estructura. Which... Of... ¿Qué cosa? Estos. ¿Cómo sería? Which of... These. ¿Cuál de estos? Which of these... Would you like... Ahí está. ¿Sí? Entonces, vean, jóvenes, que es muy fácil cambiar estos, esos, este, esta, esa, ese. ¿Sí? Porque son solamente cuatro pronombres demostrativos que nosotros usamos. ¿Ya? Cuatro pronombres demostrativos que nosotros usamos. ¿Ya? A ver. Quiero mostrarles ahora un videíto, miren. Un videíto, a ver. Copien, ¿ah? Capture pantalla ahí. Copien, capture pantalla, por favor. Capire pantalla. ¿Listo? Ya. A ver. A ver. Ya, tengo que borrar acá, ¿no es cierto? Tengo que borrar acá. Porque si no, no se ve. Listo. A ver entonces, ahora... ¡Guau! ¿Qué pasó? Cuidado, cuidado. Ya, nos quedan diez minutitos entonces. ¿Vimos el video? Ah, lo vimos, pero no se grabó, ¿no? Ok. Entonces, ahora voy a... No se grabó, sí. Voy a ponerles entonces, ahora miren. Acá tengo un video. Listo. A ver. A ver, jóvenes. Entonces, ahí ustedes pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Entonces, a ver. Miren, por favor. Vamos a ver de corrido este video. ¿Viste? GoEnglish.tv Demonstrative pronouns. This. That. Here's something like that. That's more. These. Examples. This computer is new, that computer is old, this computer is old, that computer is new, this dog is small, that dog is big, this dog is big, that dog is small, these dogs are big, those dogs are small, this person is very happy, that person is very angry, very much, so we have seen a video, I will send the video, el enlace del vídeo para que ustedes lo puedan ver el videíto ya y qué más lo más importante de eso es que este ustedes puedan copiar las oraciones y las ponen y las ponen en su cuadro ya entonces esa va a ser la primera parte de la tarea ver las oraciones de ejemplo que ponen en el vídeo y escribirlas en su cuaderno traducidas ya eso sería déjenme un ratito que les les pongo el enlace para que ustedes puedan ver el vídeo un ratito permítanme listo acá les pongo miren en él en el chat de zoom les voy a poner donde está chat chat acá está el chat listo a ver les pongo el enlace ya unos puntitos para que esté separado listo y aquí está ahí está ese es el vídeo de youtube ahí lo tienen todos entonces ustedes pueden ver el vídeo de youtube y copian las oraciones las traducen y las ponen en su cuaderno ya entonces esa es la primera parte de la tarea ya esa es la primera parte de la tarea listo ok y cuál es la segunda parte de la tarea la segunda parte de la tarea que ya no nos va a alcanzar el tiempo lamentablemente voy a tener sólo cinco minutos de repente podemos avanzar un poquitito pero bueno entonces la segunda parte de la tarea va a ser lo siguiente la segunda parte de la tarea es lo siguiente en que ustedes puedan ingresar ingresar aquí esto ustedes ingresan allí ya ingresan a esa página a ver intenten ingresar muy bien entonces qué tienen en esa página en esa página ustedes tienen vean un formulario es como un formulario es unas preguntitas ya pero estas preguntitas comienzan fáciles y se ponen más más difíciles jajajaja entonces entonces fíjate ahí que te está preguntando no fíjate que te está preguntando y tú tienes que escoger de las cuatro alternativas cuál de ellas tú escogerías y ahí abajo te va diciendo la cantidad de puntos que vas logrando si está bien respondido o si está mal respondido no entonces ahí te dice cuántos intentos a temps significa intentos y el total de puntos que vas logrando ya a ver entonces en qué va a consistir en la tarea la tarea es que ustedes al final del jueguito no ahorita al final del jueguito me mandan su captura de pantalla con el máximo puntaje que pueden obtener en la menor cantidad de intentos a ver a ver qué tal les va sí profesor permítanos después no claro ahorita no ahorita si quieres entre y mira nada más no pero son varias preguntas que no nos va a alcanzar el tiempo resolver y eso es esa es la tarea además ya listo entonces tú vas escogiendo las respuestas y al final al final cuando acaba tú tienes ahí tu puntaje abajo cuántos intentos has tenido y cuál es tu puntaje lo bueno es que cuando termina el juego tú lo puedes reiniciar y puedes intentar volver a sacar más puntos con menos fallas pues no es cierto ya entonces al final cuando ya tú dices ya esta es la nota que yo quiero pum eso le tomas captura de pantalla o le tomas foto y me la mandas como tu tarea listo así de fácil ya claro no está las últimas las últimas preguntas no son tan fáciles las últimas preguntas no son tan fáciles ya entonces la próxima clase nosotros lo vamos a resolver sí pero ahí va a estar su nota mira está facilito está su nota y mire entonces puede sacar hasta 20 hasta 20 puede sacar con esto listo profesor y qué se pone solo eso de is that this and those nada más pero tienes que leer bien la pregunta y tienes que a ver quién está diciendo usa tu diccionario puedes usar el el traductor de profesor víctor y dime fabio ya acabé el el quiz dice intentos 20 puntos totales 20 a su a ver a ver tómale captura de pantalla y la manda pues si ya le hiciste ya bacán mira fabio está pero ha tomado dinamita hoy día pólvora ha tomado en su desayuno como una balda lo he hecho claro si se puede muchachos si se puede ya entonces ahí prueban ustedes van van pensando y traten de sacar la más alta nota que pueda ya listo entonces a ver un ratito un ratito entonces ahora lo que tengo que hacer es listo muchachos si ya se va a ir el zoom listo tomo captura de pantalla de todos los que están por acá listo captura de pantalla veloz y ahí está uno y del otro grupo de acá también ahí está captura de pantalla